¡Oh, por Dios! ¡La fiesta! Mi mamá no me va a dar permiso. ¡Hola, mamá! ¡Hola, mi hijita! Oye, ¿qué pasó? Oye, mamá, mandé mi hija. Ya te dije que hoy te ves muy bonita. Ay, mi hijita, muchas gracias. No hay de quién puedo ir a una fiesta. No. No, mi hijita, nunca estás en la casa. Siempre estás fiesta, fiesta, fiesta. Ya, mi hijita, ya. Por favor, mamá, déjame ir a la fiesta. Aunque sea solo una media hora. Yo sé que tú a mí me quieres llevar. Por favor. Yo te amo. No, entiende. ¡Ah!